Básicamente transmitirle a todos los compañeros las gestiones que se vienen haciendo por parte de acá del gremio. Mantener la unidad, la comunicación, ya que como de público conocimiento el 24 se marchó. Hay un compromiso por parte de ambos municipios de aportar algún refuerzo alimentario. Provincia hemos podido gestionar un subsidio para los compañeros, por eso está la asamblea también para transmitirle. Pero sabemos que todo es paliativo. La necesidad nuestra máxima es poder tener el trabajo que está, encima la obra está, y que también los preadjudicatarios nos puedan acompañar en este ruido, en este hacerse sentir y escuchar. No lo podemos dejar esto archivado, quedar todo pasivamente, sino que hay que estar más activos que nunca. Más que nada para que puedan afrontar las quincenas correspondientes. El resto ya es problema de la empresa, con quienes le tienen que pagar. Y hoy tenemos 5 obras, más la ruta 25 que está entre las plumas y los altares, que es también una nueva modalidad que le pusieron, que está neutralizada, no paralizada. Ahí habían 45 compañeros también, así que está complicado, está complejo. Sí, sí, por eso se le ha dado, se le da siempre algún refuerzo, algún módulo alimentario, pero sabemos que eso es algo pasajero nada más. También queremos agradecer la gestión, que si bien el aporte es de Secretaría de Trabajo, del gobernador que ha firmado un subsidio para los 491 compañeros que han quedado despedidos. También la gestión la hizo de la forma más rápida el intendente de Rawson, a Mianville, con la que le agradecemos, que ha hecho lo más rápido posible poder efectuar ese pago. Así que tenemos que seguir dialogando. Yo incansablemente voy a seguir golpeando todas las puertas que hace que golpear. ¡Gracias!